Bueno, ¿qué te vas a pedir para Reyes? ¡Algo de Frozen! Me aburro ¿Quieres que ponga algo de música? ¡Frozen! ¿Quieres ver una peli? ¡Frozen! ¡Pero si la hemos visto ya tres veces esta semana! ¡No igual, es Frozen! ¡Oli, por Dios, que tienes 24 años! La peli de Frozen no tiene edad No lo entiendes No te das cuenta de que el mundo es aún mejor Cuando yo te canto el Let it go Lo que vas a conseguir es que me quiera morir ¡Deja de cantarla, por favor! Mil portazos en la cara la vida me dio Y de pronto con Frozen choqué Vamos a cenar La voy a peinar ¿Cuánto más tendré que soportar? ¡Debo hacer toda la colección! ¡Hasta botellas de agua! ¡Quiero ese olor! ¡No tengo opción! ¡Nos vamos a buscarlo! Por primera vez en años Yo me siento tan feliz Me da vergüenza estar aquí ¡Frozen es sensacional! ¡No hay nada más genial! Todas sus canciones siempre cantaré No he dicho eso ¡Qué bien lo vamos a pasar! Y la que me espera cuando echen Frozen 2 ¡¿Qué bien lo haces?! ¡Hay 2! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias!